Porque, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¡Qué gusto saludarlos nuevamente! Estamos ya casi a la mitad de este estudio de Escuela Sabática Universitaria y hoy nos toca estudiar la lección número 6. Pero antes, y como ya es un poco costumbre, vamos a conocernos un poquito más aquí los compañeros Fernando, Gaby, Misael, también hola a ustedes. Y hoy vamos a compartir un himno preferido que tengamos y por qué. Y yo voy a comenzar. A mí me gusta mucho el de Padre Amado, porque siento que es como una oración donde hay agradecimiento y también hay petición. Fernando, ¿cuál te gusta a ti? Mi favorito es el 362, con sin igual amor. La letra me parece muy bonita, es prácticamente un poema y me da mucha paz escucharlo. Pues a mí me gustan muchos, pero me he dado cuenta que todo el tiempo estoy cantando uno. Y es el 31, que lo cantamos para orar y entonces antes de decirle a Dios, platicar con él, siempre estoy cantando, oh Señor al orar. Y sigo cantando y ya después le platico mis peticiones. Entonces ya es un himno que siempre canto. Por eso me gusta mucho. A mí me gusta mucho el himno que se llama Padre Dios, porque cuenta la historia de un pecador que vuelve a Dios. Yo creo que eso nos pasa muchas veces. Entonces eso me hace reflexionar, que Dios me está esperando con sus brazos abiertos para poder renovar mi espíritu y mi corazón. Ah, muy bien. Pues muchas gracias por compartir y muy seguramente ustedes también tienen algún himno ahí preferido y es un gusto cantarlo y traerlo, como dice Gaby, en mente, cada vez en mente. Bueno, pues antes de comenzar ya ahora sí de lleno a esta Escuela Sabática, te voy a pedir, Fernando, si nos diriges en oración, por favor. Claro, inclinemos el rostro. Querido Dios, Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos ahora que vamos a comenzar, que tú nos acompañes, nos des sabiduría e inteligencia y podamos expresar de manera correcta lo que tú quisiste darnos a entender en la Biblia, Señor. Sé con todas las personas que nos están viendo y escuchando y por favor cuídanos en lo que resta del día. Todo te lo pedimos y agradecemos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hemos estado viendo de los primeros capítulos de Deuteronomio acerca como de esa lección de historia que dio Moisés. Ahora cambia un poquito desde el versículo, desde el capítulo 4, que es ahora como un sermón, ¿no? Y parte de este mensaje dice, mostrar el poder y la gracia de Dios obrando entre el pueblo, que aunque cometieron errores, el Señor todavía iba a honrar su pacto con ellos, ¿no? Es lo que hemos estado estudiando. Entonces, este pacto que Dios dio al pueblo de Israel tenía también la obligación, o no la obligación, la cuestión de obedecerlos, ¿no? Vamos a leer, y aquí voy a pedir a Gaby, si nos puedes leer Deuteronomio 4, 1 y 2. Claro. Dice, Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Gracias. Y Fer, tienes Deuteronomio 12, 32. 12, 32. Dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando sin añadir ni quitar nada. ¿Por qué creen que Dios tuvo que decir esto de quitar o añadir? ¿Por qué lo tuvo que especificar? Volvemos a lo mismo de la lección pasada, por ejemplo, donde hablábamos acerca de que tiene que ser específico para que entendamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, amarás a tu prójimo y entonces te dice, el prójimo es la viuda, el prójimo es el huérfano. Lo mismo aquí, ¿no? Tienes que obedecer la ley en consecuencia del amor que me tienes, si mi mamá es guardar tus mandamientos y a esa ley no le agregues ni le quites nada, ¿no? Porque solemos siempre querer mejorar las cosas, cambiarlas o justificarlas, tratar de justificar de que no, si a lo mejor no voy ese día, pero voy este otro porque es lo mismo, Dios está en todas partes, ¿no? Buscamos. Creo que también está habiendo como que ya Dios nos conoce y sabía lo que íbamos a hacer en futuro, ¿no? Por ejemplo, el pueblo, pues eran 10 mandamientos. ¿Y qué hizo? Lo multiplicó por 613 leyes. Estaba añadiendo de más, al tal rado de que ya no puedes alzar algo en sábado. O sea, y eso no era. ¿Y ahora qué está pasando? O sea, tenemos los 10 mandamientos y ya los han cambiado y cuando tú les dices, no, la Biblia dice que es el sábado el que hay que guardar. No, es que dice que hay que guardar las fiestas, no, es que no, no, no habla del sábado. El sábado, y ponen muchos, muchos pretextos para no guardar los 10 mandamientos que dio dos, que Dios dio a Moisés y al pueblo. Y no solamente es el sábado, también luego viene lo de no cometerás adulterio. No es que no podemos estar solos con una o con uno. Entonces, pretextos, pretextos para quebrantar la ley. Como Dios ya conoce a sus hijos o a los que creó, entonces por eso recalca. Y no solo aquí, luego también viene más adelante, no cambies ni una jota ni una tilde. O sea, vuelve a decir, no estés cambiando la palabra de Dios. También me recuerdo una cita de mi escritora favorita. Ella es una autora cristiana, ¿no? Y dice ahí uno de sus libros que Satanás está constantemente perseverando en que la ley de Dios sea cambiada. Sí. Entonces, por eso que existen diferentes iglesias, diferentes pensamientos sobre Dios, diferentes creencias. Entonces, ahí tenemos ese punto muy importante, ¿no? Ustedes muy bien lo comentaban, que la ley ya está ahí para cumplirse. Pero el diablo es tan inteligente que hace que al que está cumpliendo firmemente la ley de Dios, necesariamente no tiene que ser la ley de Dios, ¿no? Puede estar modificada por una letra, como una tilde. Y cambia el sentido, ¿no? Cambia el sentido del verdadero significado de los mandamientos de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y también creo que esa cita dice que eso hace que nosotros no reconozcamos que estamos mal y no busquemos a Dios. Entonces, ahí va desviando porque la ley es para que nos demos cuenta que en algo estamos mal y entonces busquemos a Dios. Pero lo veremos más adelante, creo. Sí, y cómo es importante el hecho de interpretar lo que estamos estudiando ahora en nuestros días, ¿no? El no tomar o cambiar algo es de suma a suma importancia. ¿Qué hacen ustedes al momento de leer la Biblia? ¿Cómo están seguros que lo están interpretando bien? Creo que es muy importante pedir la dirección de Dios antes de abrir la Biblia y entenderla. Pedir la dirección del Espíritu Santo para que me ayude a comprender lo que estoy leyendo. Y no simplemente leerlo y entenderlo a mi manera. Claro. Por eso, como decía hace un momento, hay muchas formas de entenderla. Y por eso hay muchas religiones, muchas creencias y nos desviamos del verdadero significado de lo que Dios quiere que hagamos. Claro, y eso es importante, ¿no? Como lo hemos hecho ahorita al inicio, el momento de orar. Y muchas veces también cometemos el error de sacar fuera de contexto los versículos o capítulos enteros que no consideramos la cultura del momento, los reinados, el tiempo, la época, todo lo que está inmerso dentro de eso, que no se dice como tal, pero que, bueno, si quisiéramos realmente entender el por qué dice algo que no nos cuadre, pues ahorita, gracias a Dios, hay muchos contenidos que pueden enriquecer para darnos un panorama un poquito más amplio, por así decirlo, culturalmente también. Sí, claro, eso ayudaría bastante, ¿no? Bueno, sí. Así brevemente es que también la Biblia entre ellas no se contradice. Como estamos estudiando en la lección, hay versículos en un lado, versículos en otro lado y varios versículos del mismo Deuteronomio, como vimos al inicio, se han utilizado en el Nuevo Testamento. O sea, están vigentes. En romanos. Y están repitiendo lo mismo. ¿Cuántos años de diferencia hay, de separación entre libro y libro? Y aún así no se contradicen, ¿no? Increíble. Así es. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a continuar con este estudio. Deuteronomio capítulo 4, verso 30 Menciona que la razón por la que Israel debe volverse a Jehová, su Dios, oír su voz y aceptar la ley con toda su inteligencia es para que los israelitas vivan, prosperen y se realicen como seres humanos. Dios, el Creador, ha dado la receta de la vida a través de la ley. Precisamente porque, como Creador, conoce la fórmula de la existencia de Israel. La ley perfecta. No hay nada que añadir ni nada que quitar. La ley sabia. La vida vibrante e inteligente del que guarda la ley da testimonio del Creador. La ley divina. A menos que Israel se aferre a Dios, será beneficiado de esa ley y una nación grande. Este pueblo de exesclavos, de inmigrantes sin hogar, difícilmente se ajusta a la definición de nación grande. Lo que hace a Israel tan grande no es lo que hizo o dejó de hacer. Es Dios. Gracias por continuar con nosotros aquí en este estudio. Y bueno, nos quedamos con un tema sobre quitar o mover algo de la ley. Y, Misael, tú tenías algo ahí pendiente. Sí, quería agregar un comentario nada más aquí pensando en ese contexto de modificar la ley. Vimos que esto podría ser posible porque el diablo está ahí tratando de cambiar y alejarnos de Dios. Pero fíjense que Jesús mismo vino a este mundo a cumplir. Y lo dice aquí en Mateo 5, versículo 17. Dice, no penséis, Jesús lo dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. En otras versiones dice anular la ley. Y la segunda parte dice, no he venido a invalidar, sino a cumplirla. A cumplirla. Y ahí sigue adelantado, ¿no? Que concreta todavía más que Dios vino a cumplir esta ley. No la vino a quitar. Imagínense que si Jesús mismo la vino a cumplir la ley, cuanto aún más nosotros deberíamos de cumplirla también. Exacto. Sí, porque es el ejemplo que debemos de seguir. Sí. Sí, obedecerla y cumplirla y no andar ahí viendo de qué, o moviendo, o quitando. A nuestro gusto. No, ni conveniencia, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema no muy agradable. Es de Baal Peor. Y Fer, me gustaría que nos leyeras ahí un fragmento de la Escuela Sabática para dar introducción a este tema. Sí, claro. Hay una parte aquí que dice, Israel debía dar testimonio del Dios verdadero, el único Dios ante las naciones paganas que lo rodeaban. Debía ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. Debía ser un ejemplo. Debía. Debía ser un ejemplo. Y vemos que, pues, no lo fue, ¿no? Se comenzó a involucrar con los adoradores de Baal Peor, ¿no? Que es la cita, que la verdad es que es un poco fuerte escuchar que, si tuvieron la oportunidad un poquito previo a este tema, está todo casi el capítulo de Números 25, donde habla de las personas que fallaron y que adoraron a Baal. Y que al regresar se les dio la orden de que acabaron con ellos y murieron en ese momento 24 mil personas, ¿no? Es bastante. Es muchísimo. Es una cantidad enorme, ¿no? Entonces, es algo que, de cierta manera, me pone a pesar también un poquito en lo que veíamos hace un rato de los temas culturales, ¿no? De, de... Muchas personas consideran que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque Dios del Antiguo Testamento era un poquito más agresivo, más salvaje, o yo qué sé, ¿no? Pero se olvidan otra vez de los contextos culturales, ¿no? Considero yo que en esta situación no es que Dios haya sido diferente, simplemente que Dios, como siempre, se adaptaba a lo que había en ese momento, ¿no? Y es como si Dios hubiera escrito los diez mandamientos en papel, cuando todavía, a lo mejor, ni existía el papel, o era usado en otro formato, o sabías que el papel se te iba a echar a perder, o... Entonces, Dios se adaptaba a lo que tenía en sus manos al momento, ¿no? No, no, no iba mucho más allá, sino que tomaba lo que había. Muchos contextos culturales en la Biblia que tenemos que nosotros que tomar siempre en consideración para entender un poquito más. Sí, y además, el momento de esa matanza de esos veinticuatro mil, eran hombres que se habían casado con mujeres extranjeras que adoraban a Baal. Y todo lo que era el ritual de adorar a ese ídolo, ese ídolo, perdón, es algo terrible, es fornicación, es matanza de niños o de personas. Entonces, era algo, es fiesta para ellos, se emborrachaban, perdón, y perdían su conocimiento, su juicio, y ahí quedaban embelezados los hombres, y poco a poco se iban separando de Dios. Hay una cita que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas de la escritora Elena de Juay, que quisiera leerlo todo. Dice, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile, porque eso era la adoración a esos ídolos, una gran fiesta, y seducidos por la hemosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras disfrutaban del júbilo y los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante ídolos. O sea, no sé qué se puedan imaginar todos ustedes, pero era algo totalmente degradante que Dios tenía que quitar, erradicar totalmente del pueblo. Y por eso, cuando este joven llegó al pueblo delante de Moisés con su esposa pagana, alguien fue y lo mató, y en ese momento acabó la matanza de los hebreos, de los hebreos, que habían decidido seguir a otros dioses. Ahora dicen, bueno, matanza, ¿por qué? Pues porque Dios ama a su pueblo y lo estaba cuidando, y lo estaba cuidando de caer en esas perversiones. Sí, que fue un ejemplo, ¿no? Ahí es donde vemos el amor de Dios hacia su pueblo. Y si lo pasamos a nuestros días, es lo mismo. A veces decimos, pero ¿por qué me pasó ese? ¿Por qué me quitó el trabajo? ¿Dónde está tu amor? Porque es algo que te estaba separando de Dios. ¿Por qué me quitó este novio, este novia, este... No sé qué tengamos que nos separe de Dios. Y Dios, porque te ama y quiere que estés con Él en el reino de los cielos, bueno, desde ahorita con Él, lo quita de nuestras vidas. Y yo pienso que ese es el ejemplo o el enfoque que debemos de tener ahora. No que es malo, no que lo acabo, sino que porque me está amando a mí, me quiere quitar eso de mi vida. Claro, tener esa mente abierta, ¿no? Esa disposición de decir, Dios, guíame, o voy por buen camino, y no tratar de influirse por otras personas, ¿no? Sino simplemente la Biblia. Pero fíjense que ahí también hay un pequeño pueblo, o los que no siguieron esta apostasía. Mira, ¿nos puedes leer Deuteronomio 4.4, Misael? Claro que sí, aquí tenemos el texto, en ese contexto, ¿no? De que ellos habían desobedecido y el pueblo... De hecho, el 3 habla que muchos habían muerto, lo que comentábamos. Pero el 4, fíjense que hay un pueblo más pequeño y dice, ¿no? Pero vosotros que fuisteis fieles al Señor, vuestro Dios, todavía estáis vivos hoy. Amén. Entonces, quiere decir que hay un pueblo que desobedeció, y como consecuencia, pues, perdió todo lo que tenía, perdió la vida. Y los que sí fueron fieles a Dios, permanecieron vivos con Él. Exacto. Y yo creo que también es un mensaje para nosotros, ¿no? O sea, que también va a haber un pueblo remanente. Y bueno, vamos a hacer aquí una pausa porque vamos a hacerle una pregunta al experto. Mateo capítulo 5, los versículos 13 al 16, nos recuerdan algunas declaraciones poderosas. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. El versículo 14 dice, vosotros sois la luz, la luz del mundo. Y no se enciende una luz y se pone abajo de un almud. Así que, alumbren, enciéndanse, diría yo. Que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivimos tiempos difíciles, angustiosos, contingencias sanitarias. El Señor nos ha dado luz. Piensa. Si tú y yo somos sal, somos luz, nos corresponde brindar alimento, comida, sustento, orientación. ¿Acaso crees tú que tenemos orientación especial? Por supuesto. Él lo dijo. Haré de ustedes una gran nación, un pueblo especial, pero con un propósito. Para que ustedes sean bendición. Ese es el gran reto que tenemos. Tuvo el pueblo de Israel y lo tenemos nosotros ahora. Te di a las naciones para que seas salvación a ellas, dice Isaías 49, 9. Así que, ¿quién es el único que puede salvar? Es Dios. Pero Él te quiere usar a ti y a mí. No olvides, eres luz. Eres también sal. Muy bien, agradecemos al experto por esta respuesta. Y vamos ya para la última parte de esta lectura, o más bien de este estudio. Y bueno, vamos a hacer hincapié de que Dios es fiel y Él puede hacer que nosotros ayudarnos, nos guía, ¿no? Para no caer tanto en apostasía o en malos ejemplos o ser un malo ejemplo. ¿Nos puedes decir o leer más bien, Gaby, esa cita que tenías en Judas? Sí, me gustaría que lo buscaran todos en su casita. Judas 24 dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. O sea, el mismo, bueno, ya termina la carta, ¿no? Se despide. El mismo nos guía y nos ayuda. Y también hay otro versículo en Primera de Corintios 10, 13, que dice que las pruebas no son pruebas que nosotros no podamos soportar. Ajá, nos daño seguridad todavía. Ajá, sino que las pruebas que yo estoy pasando, tú puedes decir, no, es que no puedo, es que no puedo. Si Dios te la puso, es porque él sabe que tú puedes pasar esa prueba. Y lo que está pidiendo es que le pidas ayuda a él, porque junto con la prueba, ahí mismo dice, viene la solución. Ajá, entonces, no nos ahoguemos en un vaso, sino confiemos en su palabra. Es una promesa. Si él lo ha dicho y sabe que vamos a caer en muchas pruebas o que se nos van a presentar muchas pruebas, ahí viene también la solución con él. Claro, claro. Y aquí también, de nuestra parte, es tomar esa decisión, ¿no? De decir, ok, me agarro de Dios, no me suelto. Y no caigo en la prueba. Y no caigo en la prueba, ¿no? Y aún así, si es que llegan a caer, pues Dios nos recibe, ¿no? Dios nos vuelve a recibir. ¿Pueden pensar ahorita en algo que les ayude a aferrarse a Dios? Yo pienso que podríamos, en primer lugar, con la ayuda de Dios, por supuesto, eliminar todas esas tentaciones que nos separan de Dios. Empezar por ahí. Claro, también es muy importante no volver a cometer los mismos errores o caer en las mismas tentaciones. Entonces, como decía, primero, decirle a Dios de todo corazón, Señor, por favor, ayúdame a terminar con esa tentación. Esto me está alejando de ti. Y, por supuesto, mantener una vida activa cristiana constantemente, todos los días, oración, oración constante, estudio de la Biblia, compartir, enseñar lo que nosotros sabemos de la Biblia. Creo que esto es algo práctico, ¿no? Si no somos muy prácticos, nos dormimos y la corriente nos puede llevar, la corriente de las tentaciones nos puede atrever hacia el diablo, ¿no? Fíjense que, en lo personal, a mí me ayuda mucho en la mañana, mientras me estoy arreglando, poner himnos o poner cantos, y como lo mencionábamos al principio, ¿no? Nuestros himnos favoritos, porque eso hace que durante el día lo esté recordando, ¿no? Entonces, por eso me gusta el himno, y entonces, hasta a veces inconscientemente uno lo empieza a cantar, y eso creo que ayuda, ayuda a pensar en Dios, a tomar esa decisión de a ver qué estoy haciendo, ¿no? De recapitular. Fíjense que, también aquí, en Deuteronomio 4, si me ayudas, Fernando, 4, 5 y 6, ¿qué le dijo Dios al pueblo por medio de Moisés? Sí, aquí ya cambiando un poquito de tema, dice, mirad, os enseñé las normas y los preceptos que el Señor mi Dios me mandó, para que los cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Dice, guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas las leyes dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido? ¿Qué nación grande es esta, no? Y, pues bueno, algo que me causó, o siempre me ha causado, de cierta manera, un poquito de curiosidad es, primero, definir qué es sabiduría, qué es inteligencia, ¿no? Este, la inteligencia, en este caso, es cuando tú tienes la capacidad de resolver problemáticas, ¿no? Eres muy inteligente para matemáticas, para inglés, para historia, porque se te da bien el memorizar cosas, el aprenderlas, el razonarlas, y luego resolver las problemáticas con el conocimiento que tienes, ¿no? Por otro lado está la sabiduría. La sabiduría es la aplicación de esa inteligencia para la toma de decisiones, para elegir el mejor camino sabiamente, considerando muchos más aspectos, ¿no? Como tu salud integral, física, emocional, todo lo que tiene que ver con un desarrollo integral de la persona, ¿no? Y es algo bien interesante aquí, que no solamente habla de que son sabios, de que escogen bien, de que son, este, a lo mejor obedientes, que son, sino que también, además, es un pueblo inteligente, ¿no? La misma ley te da inteligencia, porque la aplicación de la ley, todo lo que conlleva la aplicación de los diez mandamientos, te hace una persona diferente, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, en cualquier contexto, las personas te notan, ¿no? Al aplicar la ley, ¿saben? Y esto que se cumple aquí con nosotros, así como lo decía Moisés a Israel, también aplica para nosotros. Claro. Sí, y no es solamente, no es porque la ley sea la sabiduría, sí, claro, es el carácter de Dios, pero es aplicarla, vivirla en tu vida. Si tú la vives, perdón, como hemos dicho, con amor, lo haces con gusto, la gente te observa y dice, ay, mira, esta persona, no se enferma, esta persona toma buenas decisiones, no se mete en líos, su familia está bien, no hay divisiones, bueno, a ver, bueno, algunas que otras, pero eso da sabiduría y entonces la gente está observando. Claro. Y dice, son sabios, a eso se refiere con el pueblo, y es lo que en aquel tiempo para el pueblo, y ahora nosotros, pues ya casi nadie guarda la ley, y nosotros debemos de ser ese pueblo que nos digan, ay, miren, ese pueblo sabio. Exacto. Y distinguirnos, ¿no? Que es lo que se espera, este, y sin duda somos un pueblo también, como lo mencionó la Biblia, ¿no? Especial, hijos de Dios, ¿no? Y bueno, ya por último, ya para terminar, ¿qué opinan? ¿De qué manera podemos ser de bendición en la actualidad? Ahí, en su contexto, este, Misael. Claro, pensando en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Tenemos varios medios para ser de bendición a las personas, yo creo que las puertas se han abierto, algunas, claro, se cerraron, pero las puertas para llegar a otros países, a otras naciones, es muy importante, ¿no? Yo estoy hablando especialmente a los jóvenes, que seguramente en su gran mayoría nos están escuchando, yo creo que podemos utilizar mucho las plataformas en internet, las redes sociales, para compartir el Evangelio. Y eso creo que a mí como cristiano, y como decía Gaby, debo ser un cristiano práctico, debo de hacer cosas para mantener mi relación con Dios, e impedir que el diablo, pues me ataque con sus tentaciones. Así como el pueblo lo hizo, ¿no? Por el contexto cultural, se alejó de Dios, cayó en pecado, y pues terminaron con su vida. Yo creo que eso podríamos hacer, ¿no? Es algo que sirve mucho, si está llegando muy bien a las personas en otros países, en otras partes del mundo. Claro, bueno, muchísimas gracias, y bueno, gracias compañeros por un estudio más, y gracias también a ustedes que nos estuvieron escuchando. Los invitamos a seguir estudiando su Escuela Sabática Universitaria, y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.